... Siempre digo que este trabajo es vocacional, pues solo hay que ver las horas que he hecho aquí. Pero la vocación ya nace desde pequeña. Yo, bueno, de hecho tengo fotos de mi madre, que embarazada estaba rodeada de vacas, que incluso 15 días antes de dar a luz, hizo un viaje a Francia que hacían con ganaderos. O sea, yo creo que eso ya lo viví incluso dentro de mi madre. Y ya cuando nací recuerdo de estar... Incluso tengo disfraces que cuando salía del cole venía aquí disfrazada y me hacía fotos con las vacas. Tengo fotos de cuando tenía apenas 5 o 6 años dándole biberona a terneros. Entonces, pues eso, la vocación es eso, ¿no? Vivirlo ya desde pequeño y después pues que siga, ¿no? Porque hay gente que se puede criar en este entorno, pero esa vocación no sigue. Entonces yo desde... Casi que tenía uso de razón, ¿no? Pues sabía seguro que quería estar rodeada de animales y estudiar algo que pudiera estar con los animales. De ahí que estudiara pues veterinaria. Pero mi acceso hasta llegar a veterinaria pues tampoco fue tan fácil porque pues a veces, ¿no? Cuando tienes esa edad, que eres adolescente, pues aún no sabes muy bien. Entonces me apunté para veterinaria pero la nota de corte era muy alta y sí que me daba para enfermería. Entonces, pues enfermería también era que me gustaba, ¿no? Pues también está un poco ligado. De hecho, con el bachiller que hice de ciencias pues podía acceder. Pero nada, empecé en la Universidad de Huesca y a la semana me entró una depresión. Yo no puedo estar aquí, tengo que estar rodeada de mis animales. No, es que si no me voy de ahí yo creo que me muero. Entonces me puse fuerte y mi padre a veces aún lo recuerda y lo dije. Digo, bueno, que ya está. Que ahora ya sé lo que quiero y voy a luchar por ello y me volví a, al año siguiente, me volví a presentar y volví a entrar a la facultad de veterinaria y por fin, pues entonces sí que estaba a gusto, ¿no? Y de hecho, mis años en la universidad fueron de los más bonitos que he vivido. O sea, si pudieras volver a revivir algo pues una cosa sería eso, ¿no? El volver allí a estudiar y aparte pues el nacimiento de mi hija pero son dos etapas, ¿no? O dos momentos súper felices de mi vida. Me ha quedado súper buen sabor y buen recuerdo, ¿no? De aquellos años de la universidad porque imaginaros, el poder estudiar lo que uno quiere, lo que le gusta, después ponerlo en práctica aquí, o sea, es que era fantástico. En el terreno, como es un negocio propio, pues a veces hay que decir, ¿no? Que esa felicidad no es tanta porque a veces nos sale todo bien, sobre todo ahora en estos momentos que estamos viviendo y, bueno, hay suerte de esa vocación, ¿no? Y de que realmente estoy en lo que me gusta porque si no, pues sería muy complicado. No, no.